Esta no es nuestra sierra. Esta no es nuestra dehesa. Este no es nuestro parque. Esta no es la plaza del pueblo. Esta no es nuestra basílica. Esto no es Colmenar viejo. Porque aquí faltas tú. Pero Colmenar no se ha apagado. Porque seguimos teniendo las risas de nuestros niños. Los sueños de nuestros jóvenes. La experiencia de nuestros mayores. La fuerza de los que cada día han luchado por sus proyectos. Y la de los que han trabajado para que pudiéramos quedarnos en casa. Por eso, ahora, no podemos dejar que nadie se quede atrás. Juntos, vamos a reiniciar Colmenar. Ayudando a las familias que más lo necesitan. A los autónomos y a las pequeñas empresas. Pronto podremos salir de nuevo. Estamos preparados. Reinicia Colmenar. Reinicia Colmenar. Juntos, saldremos adelante. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.